Ese día, sorpresivamente, habían entrado a las 5 de la madrugada. ¿Dónde? A mi casa, o sea, acá en Monterrey, que está, o sea, el lugar se llama casi Avenida Centenaria. Por eso habían entrado en mi casa y habían entrado esa fecha. ¿Quiénes? ¿Invasores? Los invasores entraron. La señora principal de todo este suceso que ha provocado se llama Argo Díaz Gamboa. Esa es la principal. Y el resto ha sido contratado por ella. O sea, ¿han entrado a tu casa para qué? O sea, para que nos saquen a las fuerzas. O sea, sorpresivamente, sin notificación, sin nada, han entrado sorpresivamente para sacarnos a las fuerzas. ¿Qué? ¿Nos han querido invadir esos terrenos? Sí, exacto. Han querido usufarlo. Y don Jorge, ¿cuánto tiempo usted vive en esos terrenos? Sí. 11 años. 11 años. ¿Usted es el propietario? Sí, comisario. ¿Usted es el dueño? Sí, comisario. ¿Usted tiene título? No, 13 años. Pues yo lo tengo ya desde hace... ¿Hace 11 años? Sí, después... ¿Y por qué? ¿Por qué le quieren quitar el terreno? O sea, el terreno nos queda y tal dicen que es la dueña o algo así por ahí dicen, pero por el momento, o sea, lo estamos investigando, pues está pareciendo que no lo decía. Estamos investigando, investigando y bueno, al final creo que va a caer el quiso porque bueno, no... Se está investigando que no es la propietaria. Muy bien. ¿Cuando ahí iba de esos terrenos, nos han agredido, creo usted? Sí, nos ha agredido, es decir, aunque sea yo ahora tengo recién 13 años y siendo así, hasta los hombres mismos me han pegado a mí. Me han agredido físicamente, psicológicamente, por lo tanto a mi papá también. Y ahora tengo una hermanita que tiene 5 años y a ella la habían sacado arrastrando de mi cuarto. A las fuerzas y a las malas la habían sacado. Sí, a mí también me agredieron, como me llamaron, me pegaron, todo con pico, lampa, con... ¿Cuántas personas? Había 15 personas y anoche, no, no, pero 30, había en casa como 30 personas y a las 15 comenzamos a asistir. ¿Y quién les ayudó a ustedes? ¿Quién les ayudó? A la policía de Monterrey. Y ahora se vinieron y a ellos ya lo atraparon ahí. Muy bien. ¿Y ahora cómo está la situación? Bueno, por ahí así, casi, así enbalanzado, nomás está quemando por el momento. ¿Ustedes han pedido resguardo? Claro, claro, sí. La policía nos está apoyando porque nosotros somos inocentes y por lo tanto esas personas son culpables porque han hecho mucho daño. Incluso no solo nosotros, ni siquiera solamente no hay una casa, sino hay animales, hay plantas, hay materiales que han hecho mucho daño. ¿Todo lo han logrado? Sí, sí, han hecho total un destorno. A ver, tú que tienes 13 años, ¿qué le pides a las autoridades? Yo le pido por decir que le sancionen el que o si no, no sé, que le den nada, porque eso es injusto y yo sé que no tiene ni perdón tampoco, porque algo así no se le perdona tampoco, porque físicamente y psicológicamente eso es algo muy terrible.